La localidad de Campanario recupera en este 2022 su romería de Piedra Escrita después de los dos años de parón debido a la pandemia. La romería de Piedra Escrita es fiesta de interés turístico regional de Extremadura y mezcla la devoción a la Virgen de Piedra Escrita con el sensacional desfile de carrozas y caballerías. Todo ello en la jornada del lunes de Pascua, que este año es el 18 de abril. Ese día la población se engalana para recibir a miles de personas atraídas por el colorido de las carrozas, resultado de meses de intenso trabajo decorando las plataformas con papel de colores hasta formar bellísimas estructuras que despiertan la admiración de todos. A bordo de las carrozas decenas de figurantes entonan los cánticos típicos de la romería y dan vivas a la Virgen de Piedra Escrita a su querida barranquera. La cita comienza a las 10 de la mañana en el Parque de la Constitución de Campanario donde se concentran las carrozas y las caballerías para iniciar un desfile por las calles de la localidad. Concluido el desfile, la fiesta se traslada a los alrededores de la ermita de Piedra Escrita donde se disfruta de un día de romería degustando ricos productos de la tierra. Concluido el desfile, la fiesta se traslada a los alrededores de la ciudad de Piedra Escrita